Bueno, buenas tardes a todos. Encantada de estar aquí. Parece que voy a cambiar un poco el tema, voy a hablar de una cosa muy seria, un poco filosofía de la ciencia, el elogio de la incertidumbre y la duda como motor del progreso científico. Pero en realidad lo vamos a hacer muy facilito para que todos lo entendáis. En realidad de lo que quiero hablaros es de este embrollo que tenemos ahora, de toda esta avalancha de noticias que tenemos, de qué es ciencia, qué es pseudociencia, qué son bulos, qué son noticias falsas. Primero voy a empezar presentándome. Esta soy yo, este es mi laboratorio. Yo soy neurocientífica, trabajo en el Centro de Neurociencias Achucarro y mi equipo a lo que se dedica es a estudiar los macrófagos cerebrales, las células como los carroñeros del cerebro que eliminan la basura durante las enfermedades neurodegenerativas. Pero hoy, como decía, no os voy a hablar de eso. Os voy a hablar de este tema que a mí me preocupa mucho, que es cómo nos enfrentamos a esta avalancha de noticias que hemos sufrido este año y medio sobre la ciencia. Porque la ciencia se ha visto expuesta como nunca. La ciencia, pero también la pseudociencia. Y ha sido muy difícil intentar distinguir qué es ciencia y qué es bulo. Así que en esta charla lo que voy a hacer es daros tres mensajes básicos que os pueden ayudar a vosotros a distinguir entre qué es ciencia y qué es bulo o que pueden ayudaros a convencer al cuñado que tendréis negacionista, porque todos tenemos un cuñado negacionista en la familia, de que ese WhatsApp que está compartiendo es una conspiración. Entonces, bueno, el primer mensaje es que los científicos aún no tenemos todas las respuestas. ¿A qué preguntas? Pues tenemos muchas preguntas. Hemos visto muchas preguntas este año. ¿Es necesario llevar mascarilla? ¿Protegen las vacunas? ¿Nos va a hacer falta una tercera dosis? Pues no tenemos todas las preguntas aún, porque la ciencia obviamente lleva su tiempo. Y para ver eso, en vivo y en directo, vamos a hacer un experimento entre todos aquí hoy. Vamos a simular que este es el experimento que tenemos que hacer, que es averiguar qué se oculta detrás de esta pantalla negra. Entonces vamos a ir haciendo experimentos poco a poco y cada experimento que hagamos lo que va a hacer es iluminarnos algunas partes de la pantalla hasta que podamos averiguar qué hay detrás. Y espero que me ayudéis todos, por favor. Si empezamos haciendo experimentos, pues podéis ver algunos píxeles aquí y allí, pero claro, con tan pocos datos es muy difícil averiguar de qué estamos hablando. Vamos a hacer más experimentos. Bueno, ya tenemos algunos píxeles más, pero tan pocos datos esto es imposible. Ninguno de nosotros se atrevería a decir qué imagen se oculta detrás. Vamos a hacer más. Bueno, aquí ya empezamos a ver un patrón de colores, ¿no? Arriba vemos unos tonos azules, aquí unos grisáceos quizás, hay unos más rosados, pero sigue siendo difícil, ¿no? Ya tenemos un buen conjunto de datos, pero aún así inferir de qué estamos hablando es complicado. Vamos a hacer más experimentos en esa zona y a liberar más píxeles, a ver qué hay. Bueno, aquí ya os doy un segundito. ¿Alguien de la audiencia sabe decirme qué hay detrás? Venga, bueno, es que sois muy listos. Pero bueno, aquí habrá quien dude todavía, ¿no? Ya hay cierta certeza, pero no del todo. Pero claro, si hacemos más experimentos, ahora sí que está claro, ¿verdad? Ahora sí. Bueno, pues habéis vivido en vuestras propias carnes lo que es ir haciendo experimentos para averiguar la naturaleza con la que nos enfrentamos, ¿no? Y es muy importante esta consecuencia, que la ciencia no es una certeza, tampoco es una creencia, es solamente la mejor interpretación de los datos que tenemos. Cuando tenemos muy pocos datos, nuestra interpretación es mala, probablemente sea errónea. Cuando tenemos muchos datos, nuestra interpretación de la naturaleza va a ser mucho mejor. Bueno, un corolario de esto, el segundo mensaje, que es que la ciencia evoluciona. Claro, ¿la ciencia normalmente cómo empieza? Pues uno tiene una pregunta. Para responder a esa pregunta hace unos experimentos, consigue unos datos. Con suerte, con esos datos conseguirá responder a la pregunta. Pero la mayor parte de las veces lo que pasa es que eso genera una nueva pregunta y uno tiene que hacer más experimentos y generar más datos. Y así, per sécula, séculorum, hasta el infinito y más allá. Porque la ciencia, como los Pokémon, evoluciona. ¿De acuerdo? Esta es natural en la ciencia. Según vamos teniendo más datos, va cambiando nuestra interpretación de la naturaleza. Y os voy a poner un ejemplo muy facilito que hemos visto todos clarísimo este año. Los cambios de opinión de la Organización Mundial de la Salud respecto al uso de mascarillas. Por ejemplo, al principio de la pandemia, ¿qué se decía? No es necesario usar mascarillas. Y ahora todos llevamos mascarillas en interiores. ¿Y qué ha pasado entre marzo del 2020 y ahora septiembre del 2021? Pues han pasado muchos artículos científicos como este, donde se detallan diez motivos científicos que apoyan que el virus de la COVID-19 se transmite por vía aérea, mediante las gotículas que emitimos al hablar y mediante aerosoles respiratorios. Y que, por tanto, la mascarilla es el mejor elemento de protección que tenemos. ¿Demuestra esto ineptitud de la OMS en marzo del 2020? No. Lo que demuestra en realidad es una fortaleza del sistema científico que es capaz de cambiar sus recomendaciones adaptándose a las nuevas evidencias que se van obteniendo. Y así como, y ya voy al tercero de mis mensajes, así como hay una autoridad sanitaria, que puede ser la OMS o en España la que corresponda, lo que no existe es una autoridad científica. Y esto es muy importante para luchar contra los negacionistas. Voy a explicaros por qué. Bueno, nosotros hemos hecho nuestros experimentos, tenemos todos nuestros datos y ahora ¿qué hacemos con eso? Bueno, lo que hacemos es recopilarlo en forma de artículo científico. ¿Qué es un artículo científico? Pues es un tocho que uno escribe donde cuenta quién lo ha hecho, cómo lo ha hecho, qué es lo que ha hecho y a qué conclusiones ha llegado. Y una vez que tiene ese paquetito tan bonito, que tanto le ha costado tantos años de trabajo, entonces lo somete al escrutinio de la comunidad científica. Así que esto, por un lado, se discute en congresos científicos, donde uno lo discute con decenas o hasta cientos de colegas. Y la peor parte que es publicarlo en una revista científica. Aquí hay algunas que sonarán. Donde hay un proceso que es muy importante, tiene muchos defectos, por supuesto, pero es muy importante, que se llama revisión por pares. ¿Qué es la revisión por pares? Significa que tu artículo lo van a revisar otros científicos igual de expertos, al menos igual de expertos que tú. Y te van a decir si tu artículo puede ser publicado tal y como está o hay que hacerle modificaciones. Y esto es lo más parecido al infierno en la Tierra. O sea, no puedo deciros a todos nosotros científicos, cada vez que vienen las revisiones del artículo les odio, es mío. A ver si sobrevivimos a esto. Es un poco como una suegra. Tú has fregado el suelo en la cocina y crees que lo has dejado niquelado y llega la suegra y te dice, pues ahí está sucio. Pues lo mismo nos pasa aquí. Tú llevas con tu artículo perfecto y te dice el revisor, pues te faltan estos controles. Pues este experimento lo tendrías que hacer porque se puede interpretar de otra manera. Pues no sé qué, pues no sé cuántos. Pues así. Porque la comunidad científica es muy peleona. Estamos en permanente discusión. Es en realidad muy difícil llegar a un consenso. Pero este año, de hecho, hemos llegado a muchísimos consensos. La comunidad científica tenía un consenso muy grande sobre la mayor parte de los temas más importantes. El uso de las mascarillas, la eficacia de las vacunas, la importancia de las PCRs. Y por eso, cuando en esta comunidad, que es tan difícil llegar a un consenso, cuando ese consenso se alcanza, en esas situaciones es todavía más absurdo lo que piensan los negacionistas, que en vez de creerse a toda la comunidad, eligen creerse al llanero solitario, al abanderado ese que dice, yo opino de que soy yo el que tengo razón y todos los demás están equivocados. Pues opinión en ciencia, ya sabemos que no es importante, que lo importante son las evidencias. Así que estos son mis cuatro consejitos para distinguir ciencia de bulo. La ciencia se basa en evidencias, que son estos datos. Las evidencias pueden cambiar con el paso del tiempo, porque la ciencia evoluciona. Estas evidencias tienen que ser verificables, o sea, estar publicadas en revistas científicas. También tienen que ser falsificables, o sea, tienen que ser replicadas por científicos independientes. Y por último, la interpretación de estas evidencias debe contar con el respaldo de la comunidad. Si alguna de estas cosas falla, lo más probable es que no estemos hablando de ciencias, que estemos hablando de una pseudociencia, de un bulo, de una pseudoterapia o de una noticia falsa. Así que ya para terminar, solamente contaros que he escrito sobre alguna de estas cosas en The Conversation, por si os interesa. Y nada, recordaros que nunca, nunca, nunca os fiéis del científico que no duda. Muchas gracias. 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 Gracias.